No, no es que extrañe tanto el sol de tu mirada Y es que me falte el tierno rosa el de tu piel Sencillamente es que me canso de hacer nada Y entonces tiendo a recordar A recordar cosas de ayer Mal no se piense que vivir sin ti no puedo Hoy mi nostalgia tiene otra explicación Sencillamente es que me amaneció nublado Y el cielo gris, y el cielo gris siempre me pone el corazón Sentimental Sentimental No, no es que extrañe tanto el dulce de tus besos Y hasta disfruto la marguna que hay en mí En el espalto no florecen los cerezos Y hoy no hubo sol Y hoy no hubo sol Por eso es que estoy así Y no se piense que vivir sin ti no puedo Hoy mi nostalgia tiene otra explicación Sencillamente es que me amaneció nublado Y el cielo gris, y el cielo gris siempre me pone el corazón Sentimental Sentimental Tiquitita En el espalto no florecen los cerezos